hola buenas compañeros empezamos la segunda parte con nuestro compañero jose pero hemos visto hace un rato con el campo eléctrico bueno de la compañía de la tanda de preguntas que vamos a recorrer un poco lo que es el entorno preguntando pues un poco a ver lo que hay en este lugar siempre nos ha resultado eso lo puedo asegurar hoy en vez de hacerlo todo directamente en esta sala haremos un recorrido un poco por fuera y acabaremos aquí en el interior para acabar ya definitivamente con la vamos a empezar a preguntar con activos hay aquí en este momento alguien y el es una mujer hay un hombre en este sitio también vamos a recorrer un poco por aquí ahora como te llamas como floro floto como te llamas algo hay ahí Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Tu hermano Dime tu nombre Amigo Queremos saber tu nombre ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Quieres que te ayudemos? Es que es difícil, porque son tan rápidas Muertos Ha dicho muertos ¿Estás muerto? ¿Sabes que estás muerto? Otra vez Estamos a bastante distancia Está destrela Ah, vale, vale Pues está detectando ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cómo me llamo? No hay tanto seguido Porque si no te quieres dejar aquí Pues sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has muerto? ¿Algo ha dicho? No, ha dicho cómo Me ha dicho como yo Sí Pero dinos Dinos tu nombre Dinos claro tu nombre Dinos claro tu nombre Contéstenos Contéstenos ¿Cómo me llamo? ¿Y mi compañero? Espera Dinos tu nombre ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás vigilando aquí? ¿A quién estás vigilando? Lo paraste muy mal aquí Corre Se ha escuchado algo Es que es muy difícil Porque hablan muchas voces a la vez No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Se te ha escuchado Nadalmente No quiero ¿Por qué no quieres hablar? Queremos ayudarte No venimos a molestar Solo queremos ayudaros Pero para eso Tenéis que hablarnos ¿Cómo te llaman? ¿Tu nombre? ¿No quiere decirnos nada? Que no Algo así, sí Algo ha dicho Bueno Vamos a recorreros un poco Por este cuadro ¿Por aquí? Sí Por aquí Salimos por el otro lado Sí Sí Se está detectando Amigo Amigo ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es tu nombre? Al menos Es un sitio bueno ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Al fin de tumbar Al fin de tumbar Al fin de tumbar ¿Sabes qué me dice? De tumbar ¿Eres hombre o mujer? Quiero decir si eres hombre o mujer. Así sabremos que estás escuchándonos. Quiero decirnos algo, una señal. ¿Ya no nos quieres decir nada? La única palabra que se le ha ocurrido decir, me cago en, ¿te molestamos o qué? ¿Has oído ese ruido? ¿Te has oído? Es que se ha oído clarísimo. ¿Has pegado un codazo, José? ¿Qué dices? ¿No has escuchado nada que ha hecho pum? Si estás aquí, haz un ruido ahora mismo. ¿Pero no has escuchado? Es que me he oído clarísimo. ¿Pero has retumbado esto? Me cago en la leche. Escucha, escucha, escucha. ¿Has pegado un golpe, eh? ¿Esto es aquí? ¿Quieres que no vayamos? Nos ha asustado, eh? Porque ha pegado un golpe. Yo me asustado, porque... Yo quería que había sido... Vamos a salir, que va. Vamos a hacer el recorrido este. Pero, pero... ¿Pasó todo el búnker? ¿Eh? Ha hecho pum. Vamos a salir del búnker. Como aquí arriba, como aquí arriba o algo. Sí, sí. Seguimos por el búnker. A la salida. Ya está muy silencioso. Y vamos a preguntar... Mira, mira, mira. Mira, 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 vale. Dinos cómo te llamas. Es el que se rompe más... ...dejado, pues... Ahora estamos... Estamos fuera del búnker. A ver, vamos a... A marchar. Dinos tu nombre. Estamos fuera del búnker. Mira, José Luis. Mira, mira cómo está pillando... Aquí, José, aquí, aquí, aquí. Aquí está. Es que quizá una cosa. Estaba la entrada principal del búnker. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es el sitio que más se usaba. Me ha pegado un porrazo. Vamos a continuar. ¿Has huido exacto? Sí, sí, sí. Ha pegado un golpe exacto. Sí, sí, sí. Dinos, ¿sí eres tú? ¿Has pegado un golpe antes? Pues sí. Claro. Sí. Yo creo que ha dicho que sí, eh. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo estamos aquí ahora mismo? ¿Cuántas personas estamos en este búnker? ¿Cuántas personas estamos en este búnker? No venimos a molestar. Solo queremos contactar con los que están aquí. Amigo. Amigo. Somos amigos tuyos. Dinos y somos amigos tuyos también. ¿Quieres ser nuestro amigo? Vamos para abajo. Vamos para abajo. Y acabamos aquí ya en la entrada. Bueno, la verdad es que está siendo apasionante. Bueno, vamos para aquí pues. Porque ha habido un ruido muy tremendo. ¡Buah! Era brutal, eh. Brutal. Y la verdad que... Te da mucho respeto. Sí, sí, sí. Bueno. Como siempre, el búnker de jaurín... Todo un gran misterio. Pero... Es que me extraña que no habéis oído una... Toma. Sí, sí, sí. Estaba tan centrado. Y auspiendo... Yo creo que le has sido tú. Se cree que le has sido tú. A ver, ¿estás con nosotros? Sin querer. A ver. Sin querer. ¿Estás con nosotros? ¿Cómo te llamas? Si no nos hablas, no podemos ayudarte. ¿Quieres ser nuestro amigo o amiga? No. ¿Por qué no quieres ser nuestro amigo? ¿No quieres ser nuestro amigo? No. ¡Qué bomba! ¡Cuántas manos! ¡No te escondes, José! Aquí pasaré corriendo. Es que lo que ha pasado ahí en el pasillo, a mí me ha acojonado. No quiero que te diga, me ha acojonado. Porque se ha oído un ruido impresionante en lo que es el túnel. Y esto es muy pequeño. Yo creo que no lo había visto aquí. Tú lo has oído, lo has sentido. ¡Bum! Yo para mí que habías sido tú. Yo que estaba centrado en el tíquio de la barra. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es que abrimos contigo? Dilo si quieres saber. ¡Habla más claro! ¿Cómo te llamas? Perdona que intentemos, intentemos diciéndote el nombre, porque es que no sabemos cómo te llamas. Queremos saber cómo te llamas para dirigirnos a ti. ¿Molestamos en este búnker? ¿Nos conoces a alguno de nosotros? ¿Aso? ¿Aso? Claro. O sea que nos conoces. ¿Puedes decir el nombre de alguien de nosotros? ¿Y el nombre de alguno de nosotros? ¿O muestra nuestra presencia? ¿Ya? ¡Qué brutal! ¿Qué brutal, ¿no? No, mujer. Que les cuesta, les cuesta... Les cuesta formar palabras, ¿eh? Me cuesta formar... ¿Asoño? ¿Por qué te cuesta tanto hablar? ¿Cómo es el mundo donde estás ahora? ¿Tú nos estás viendo a nosotros? ¿Sabes que está muerto? ¿O muerta? Lo mismo de antes, ¿sí? Sí, sí. Aquí el tema, aquí dentro. Aquí el tema, bueno. Bueno, bueno, compañeros. Hola. Bueno, hemos acabado ya la sesión un año más aquí en el búnker de Jaunil. Aquí siempre hay mucho tema. Sí, bueno, compañero ya lo ve que pasa cada año y esto lo que ha pasado aquí... Ha habido un golpe. Ha habido un golpe tremendo ahí de fuera, ¿eh? El pasillo ha sido tremendo. Nos hemos quedado todos auténticamente de piedra. Lo que hemos seguido en el vídeo. Sí, van a oírlo porque es que se ha oído el ruido. Es un ruido como si fuera un bombazo. No sé cómo habría sido. Pues nada, vamos a empezar con las psicofonías. Nos despedimos hasta el próximo rato. Darme un like. Y nada más. Un abrazo para todos. Y un abrazo, compañeros, a todos. Un saludo. Un saludo para todos. Bueno. No se ha acabado. José Luis. Te lo juro. Y yo... Y yo...